¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo se estructura un estudio de caso paso a paso, completo. Vamos a empezar rápidamente con la portada, que va a ser la primera hoja. Va a estar el nombre de la universidad, con el logotipo dependiendo de la universidad. Seguido va a estar estudio de caso y ahí van a poner el título del estudio de caso que vayan a hacer ustedes. Seguido va a seguir donde está lo que es el nombre de ustedes, el profesor. Así como está, esta es la portada principal. Seguido vamos a colocar el índice donde van a ir los temas y subtemas dependiendo del caso que ustedes decidan. En esta ocasión estamos hablando sobre las diferencias de un almacén. Ya ustedes lo van a hacer dependiendo del tema que les haya tocado. Seguido van a hacer la introducción donde van a hablar un poquito de la problemática que surge en el área que están investigando. Una vez la introducción, sigue el estudio de caso, que va a ser el nombre, la pregunta sugerida y la justificación lógica. De ahí sigue lo que es redacción del problema. Van a hablar un poquito sobre la problemática que sucede en el área y que ustedes quieren resolver. después sigue lo que es la pregunta general de la investigación y preguntas secundarias de investigación. Todo esto lo van a ir haciendo paso a paso. Todo esto está estructurado de esta manera. Este es el procedimiento que se usa para el estudio de caso. Seguimos con el objetivo general de investigación, donde vamos a explicar cuál es nuestra meta que queremos. En este caso seguimos con los objetivos específicos. Qué es lo que queremos resolver en nuestra área. Después vamos a poner un contexto del caso. Allí vamos a hablar un poquito de lo que es el área que estamos investigando. Después viene las características de la organización, que es donde viene la dirección de la empresa, según ustedes estén investigando. La fotografía del caso es todo lo que está alrededor de donde están investigando su estudio. Seguido sigue lo que es el marco teórico, donde ustedes van a redactar todo el origen del área desde sus inicios hasta la fecha. Después viene la muestra. La muestra es lo que ustedes van a utilizar para la investigación, ya sea entrevista o cuestionarios. Metodología cualitativa, esta es la que se eligió en esta ocasión, ya que está la cualitativa y la cuantitativa. La técnica de encuesta, en este caso vamos a definir todo el tema que nos haya tocado. el cuestionario vamos a definir lo que es el cuestionario también para que se vaya entendiendo un poquito de lo que estamos hablando. Después del cuestionario vamos a hacer lo que es el cronograma de actividades donde vamos a redactar en qué tiempo hicimos la investigación. Luego sigue mapas semánticos, en caso de que hayan decidido cuestionarios van a ser una respuesta del cuestionario y un mapa semántico como el que se muestra aquí a continuación con las palabras claves más importantes de cada respuesta de cada cuestionario. Análisis de resultado ahí vamos a detallar un poquito de lo que hemos logrado a través de la investigación. Consecuencias vamos a hablar de las consecuencias de lo que conlleva no arreglar ese problema. Después vamos a concluir de lo que encontramos, de lo que hicimos, de lo que logramos, cómo solucionamos el problema. Después de conclusión vamos a anexar las fotografías o todo lo que hayamos usado nosotros para la investigación lo vamos a poner en anexos y como final vamos a usar la bibliografía donde obtuvimos toda la información que nos ayudó a resolver nuestro estudio de caso en este caso sobre el área de almacén. En la descripción estará el archivo completo para que le echen una leída. Ese archivo está completo es un estudio de caso aprobado de 100 puntos obtenidos 97 así es que es muy confiable está completo el archivo les va a servir demasiado así es que echenle una leída y espero que les funcione y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!